Esos lindos ojos Azules verdosos que tienes mi niño Me roban el alma, roban mi cariño Mírame mi cielo, mírame mi piel Porque tu mirada será en este suelo para mi heredé Será en este suelo para mi heredé Son como estrellas, hermosas y bellas Que me enamoran, me causan hechizo Y el alma me roba Mírame mi cielo, mírame mi piel Porque tu mirada será en este suelo para mi heredé Será en este suelo para mi heredé No sé lo que tienen cuando me sonríen Que yo tanto admiro Que más quiero verlos, cuanto más los miro Mírame mi cielo, mírame mi piel Porque tu mirada será en este suelo para mi heredé Será en este suelo para mi heredé Esos lindos ojos, vivos y graciosos De luz de mirar Quiero contemplarlos y siempre a dudar Mírame mi cielo, mírame mi piel Porque tu mirada será en este suelo para mi heredé Será en este suelo para mi heredé Mírame mi cielo, mírame mi piel Mírame mi cielo, mírame mi piel